y las diferencias entre un lugar y otro. Hoy un panel de expertos de la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos votó a favor de aprobar la vacuna Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Repito, niños de 5 a 11 años. Fue una reunión de muchas horas, 7 horas. Los expertos recomendaron por 17 votos a favor y una abstención aprobar la vacuna para este grupo de edad al considerar que en todos los casos, en todos los casos, los beneficios superan claramente los riesgos. Este es el paso previo para que la autoridad allá de Estados Unidos lo autorice, lo cual seguramente ocurrirá y es muy probable que ocurra la próxima semana. Hemos visto esta historia, la historia de las vacunas, ya por más de un año, poco más de un año, y lo que van marcando en Estados Unidos y en Europa, dónde está el conocimiento, dónde se han desarrollado las vacunas, son las pautas que más adelante se van aplicando en todo el mundo, entre otros lugares, México. Aquí protestamos, renegamos, decimos que no, que no está aprobado, que no está autorizado, pero finalmente se hace lo que marca la pauta de la ciencia, del conocimiento, la pauta de Estados Unidos y de Europa. Y en Estados Unidos los expertos ya dijeron, los beneficios de vacunar a niños son muy superiores a las consecuencias negativas que se pudiera tener. Eso hoy en Estados Unidos, hoy en México, ante diputados. Esto dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Científicamente, los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. ¿Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura totalmente inorgánica, como es una vacuna, a mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante. Y eso es lo que ya se empezó con poblaciones más jóvenes. A mis nietos no los vacuno. Y si eso dice el secretario de Salud, pues la vacunación de menores no va a ser prioridad para el gobierno mexicano. Hemos visto como una tras otra, el doctor López-Gatelli, de alguna manera el doctor Alcocer, han perdido una a una todas estas discusiones con el avance de la vacuna. Una a una. Hoy coincidió, hoy coincidió que el doctor Alcocer fue a Cámara de Diputados y que los expertos de Estados Unidos votaron para darle el visto bueno a la vacuna a menores. Pero aquí el secretario de Salud dice que a sus nietos, el secretario de Salud, no los vacuna.